Son las 9.55 y estamos por ir a la quinta Tengo mucho sueño Pero ya estoy cambiada, ya estoy todo Entonces cuando llego allá les muestro la quinta Bueno, llegamos a la quinta Y estamos esperando a que llegue Ya llegamos y estamos esperando a que llegue El señor que nos tiene que abrir la puerta Y bueno A ver si acá sale de fondo, voy a grabarme así Bueno, llegamos a la quinta Y no basta ¿Vos querés salir de fondo? Así como estás ¿Qué decís? No se puede grabar tranquilo acá, literalmente Bueno, llegamos Y después les voy a mostrar todo Porque quieren decorar algunas cosas Entonces les hago como un tour por acá Este top que me lo compraron como regla de los engaños Y el short también Y bueno Estamos inflando el lobo Ay, no lo sé atar ¿Sabés atarlo? Ya este fue una piña Pero que agresiva Pero que agresiva Y vos atá Tomá Tomá Ah, me atá Ah, me atá Inflamos a un sat Si era la única que se ha inflar globos No es imposible No es imposible Toma, cará Este no se infla No sabés Ahí está Bueno, les voy a enseñar los pasos para inflar globos Porque hay gente que no sabe Aunque acaba de aprender ¿Qué decís que es difícil? Que recién pudiste inflar tu primer globo en tu vida Lo tienen que estirar Tomá Y abrir así Después lo estiran de vuelta Muerden Estiran Y soplan Y así siempre Es el último que llevo Me desvaya en cualquier momento Agus Atalo Bueno, ahora voy a ver La quinta Ahí tenemos una pileta Cuando entramos Así que ahora se las muestro Ahí tenemos la pileta Que tiene estas cositas Y la pileta Ahí está Bianca Uy, ya es re linda Paran, que no sé si se está viendo bien Bueno, esta es la pileta ¡Tarán! Te mataba, tonta ¿Cómo me vas a empujar así? Bueno, ahí hay una cancha de volei Allá hay una de fútbol Allá hay una de tenis al fondo Todo ese terreno Bueno, acá está todo esto que estamos organizando Ahí hay un feliz 315 que se está moviendo Mucho baila A ver Mirá, la laguna está gigante ¡Qué linda laguna! Pero está estable ¿Qué haces si te caes a la laguna? Me muero ¿Te morís? Porque, no, yo literal no odio los peces ¿Hay peces? Sí, obvio, es una laguna ¿Hay cocodrilos? No ¿Qué sabés? Parece porque se me da Ay, no, ni en pedo me se sube el puente No, qué miedo ¿Y será onda la laguna? No creo No es una laguna Parece una laguna de mentira Porque como está eso Sí Literal Me hace acordar un cuento que me hicieron leer en la escuela Sobre que una chica estaba en un castillo Y quería una laguna ella Estaba viendo una laguna desde su castillo Y ella quería una laguna, quería una laguna La quería esa, pero no podía salir del castillo Entonces dijo que le hagan una laguna artificial Y cuando le hicieron la laguna artificial Utilizaron el agua de esa laguna que a ella le gustaba tanto Entonces se quedó sin laguna real Y la artificial no era lo mismo Y se puso re triste Y eso es como destruye el mundo del humano Mirá, eso es un coso de mentira No sé si te ven el video ¿Lo ves? Como si fuera un ganso No sé qué es, no sé el nombre en realidad Es verdad Es verdad, bien comienzo, es verdad, tan quieto Sí Esto hace un año está ahí Parado ahí en el mismo lugar Ah, tonta Así que bueno, esa es la quinta Yo tengo planeado meterme a la pileta ahora un ratito Y cuando vienen mis amigas no creo meterme Pero bueno, porque estoy cambiada y no No voy a tener ganas de ponerme la malla Aparte que me voy a planchar el pelo Si me meto a la pileta se cago todo el pelo Y bueno, entonces tengo planeado meterme ahora un ratito Ve un caballo ¿Dónde ve un caballo? A eso le decís caballo ¿Vos le estás tomando el pelo? Sí, caballo Resulta que me acabo de enterar que ese coso blanco que habíamos visto es real No es de mentira Porque antes estaba en el lado izquierdo del lago Y ahora está en el derecho Ese es el blanco que está ahí Antes estaba al lado izquierdo Ahora está en el derecho Y hay uno parecido ahí arriba del árbol Cuestión Que hay animales reales Mi papá llegó con la torta y esa está No te pasó Matado Hola, bueno ya llego el primer grupo de chicas Ay que amarga Bueno, toma dos Bueno, nos vamos a presentar por nombres Manaus, me llamo Me Manaus Me Dani con Y Bueno, no voy a interrumpir mi charla con mis amigas, así que chau Hola, 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 bueno, ya se fue el primer grupo, ahora vino la mitad del segundo, cuando llegan las demás les grabo y ahí está Clarita, Delfi y era para actualizarles me metí a la pileta antes de que vengan y tomé sol, pero no creo haberme bronceado Chicas, y ustedes, no saben, tenía los pies blancos y las piernas negras, porque uso zapatillas y medias yo cuando salgo a caminar, entonces se me broncea la pierna y lo demás no Estoy grabando, estoy grabando, decíle feliz cumple a Delfi, creo que estoy grabando No, 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 no Sigan a dos intrusas, sigan a dos intrusas y aluminen su canal Estamos escuchando a John Mendes, pero no voy a poder poner la canción por el copyright No, 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 no Bueno, ya se fue el anteúltimo grupo y está por venir el último, pero no voy a grabar el último grupo, viste, porque no voy a tener ganas, aparte es de noche, va a estar todo oscuro, no se va a ver nada, así que les grabo cuando vuelvo a mi casa, ahora tengo que juntar todo esto, tengo que guardar todo y les grabo cuando llegue a mi casa, bye, me voy, tengo que sacar la malla ahora todo, me tengo que cambiar, chau Bueno, ya se fueron todos, me maquillé, me peiné un poco, me planché un poco y ya se fueron todos, el último grupo, ya se fue el último grupo, cuando llego les muestro los regalos que me dieron, termino, o sea, la pasé re bien, pero termino con un pie doliendo, creo que me los guincé, no sé, pero me duele un montón y casi ni lo puedo mover, y cuando llego me voy a tomar algo, me voy a estar dando líquido, porque hay líquido, si no me dabas pastillas, y me voy a poner hielo, porque si no, no me voy a poder dormir porque me duele mucho, y bueno, la pasé re lindo, los regalos, yo voy a armar como, ahora después de esto voy a armar como una sección de regalos, voy a sacar todos los clips que mostré lo que me regalaron, y los voy a poner en otra sección, tipo después de esta parte, pero ya voy a decir el saludo, así que si me ven cambiada, es por eso mismo, bueno, les voy a mostrar los regalos que me dieron hasta ahora, que probablemente, esta parte la estoy grabando enseguida, ni bien me los dieron, pero probablemente la ponga tipo después, ahora sí, bueno, la voy a poner probablemente después de esta parte, y esto me lo dio mi hermana, que es uno que yo no saben cuánto le estaba queriendo a estos vasitos, después, Bianca me dijo, hizo un jueguito, o sea son los primeros regalos estos, los que me dieron enseguida, Bianca me hizo un jueguito, que es como si fuera Mulan, y tendría que salvar a China, miren, les voy a mostrar por pasos, la primer pista era, acá, dice, sopla la vela, entonces yo tenía que agarrar esto, que era una vela, y cuando soplaba, esto se desprendía, que eso es el fuego, entonces quedaba la velita, después me dio un cartón 15, y me ganaba, vieron como los jueguitos que te ganas experiencia, bueno, la experiencia era más un año, después dice, sacale la cabeza, y esto se supone que es un enemigo, y lo tengo que asesinar de esta forma, sacándole la cabeza, miren mis manos, es que me estuve dibujando y me manché todo, ha salvado a China, salvé a China, y me da más experiencia, me da más medalla, esta es la medalla, más espada, que esta es la espada, que para más, ay, se rompió la espada, más, ay, honor, tipo, no crean que escribe mal, escribió todo mal a propósito, más honor, y acá está el imperio de China salvado, después Bianca también me dio una torta, crocantino, era crocantino, ay, un crocantino, y otro torta, bueno, voy a actualizar los regalos que me dieron, me dieron plata, mi abuela me regaló ropa, ah, mi mamá me dio un top deportivo, pero me queda grande y lo tengo que ir a cambiar, voy a mostrar los regalos, me dieron un piluso, de lo que tengo puesto me dieron, esta pulsera que es re delicada, me encantó, estos aritos, el piluso blanco, me dio, dos esmaltes, uno blanco y uno negro, obvio, una lima, ah, bueno, los aritos, después me dieron, plata también me dieron, y por último me regalaron ropa, esta remera, que me la tengo que probar, y bueno, si me queda bien, me la quedo, porque es linda, y si me queda grande o chica, la tengo que ir a cambiar, y este short, o sea, me encantó muchísimo, y bueno, esto es todo, no sé si después me llevarán otros regalos, ah, pero esto es lo que tengo por ahora, hasta acá el video de hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse, darle like, y nos vemos en el próximo video, gente, y ya. Chau.